Bueno, tenemos el privilegio de que Misdán esté acá en Colombia. Ella es misionera, es maestra, es una persona que fue parte del equipo pionero de la recuperación de la educación providencial, es historiadora de Berkeley, una de las mejores universidades en el mundo y es maestra, entrenadora de maestros, enseña a maestros. Y además es consultora de educación en casa. Ella lo que más hace realmente es trabajar con familias educadoras en casa a lo largo de los Estados Unidos. Y pues tenemos el privilegio de tenerla acá. Ella ha sido maestra de muchas personas, de muchas personas que enseñan y de muchas personas que están en el ministerio. Lleva más de 50 años enseñando y pues nos va a compartir de sus experiencias. Gracias, Oscar. Yo sé que ustedes van a tener preguntas para mí. Pero primero yo voy a tener algunas preguntas para ustedes. Y estamos acá para empezar esta idea de que los padres enseñen a los hijos en el hogar. Y hay una palabra que usualmente describe eso. Y es homeschooling. Y es un término aceptado. Pero es una palabra que genera confusión. Porque nos da la idea de que se supone que tienes que cambiar tu casa en un colegio. Que tienes que sacar todos tus muebles. Y comprar tableros blancos y computadores. Y que tus hijos estén con uniforme. Y que enseñes ocho horas al día, todos los días. Y honestamente yo no uso el término homeschooling. Y yo creo que el término más exacto es educación en el hogar. Porque la gente piensa que tú estás loco cuando haces educación en el hogar. Y es confusión, así que yo sugiero que ustedes piensen en ello como educación en el hogar. Así entonces su hijo puede decir. Yo soy educado en casa. ¿De quién es la idea de esta idea que significa educación en el hogar? Entonces yo quiero que miremos la palabra de Dios. Entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 6, solo el verso 1. Entonces lo voy a leer en español. Dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. Dios le está hablando a Moisés. Dios ha escogido una gente para sí mismo. Y que ellos no van a hacerlo como otras naciones. Ellos no van a educar en la forma del Egipto. Los egipcios alrededor de ellos eran ignorantes de Dios. O las formas de los que no conocen a Dios. Porque ellos han sido educados a servir a dioses falsos. Entonces Dios ha elevado a Israel para ser una luz a las naciones. Entonces Dios escoge a Israel para hacer luz a las naciones. Para revelar al mundo las formas o las decisiones del único verdadero Dios. ¿Ustedes consideran a sí mismos separados del mundo para Dios? Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, esto es lo que yo quiero que tú le enseñes a la gente. Estas son las leyes por las cuales ellos deben vivir. Estas leyes son mías. Entonces la lista es esta. Están los comandos de Dios. Estas son sus direcciones. Los estatutos de Dios. Estas son las leyes de Dios. Y los juicios de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y ellos tres son consistentes con la voluntad personal de Dios. Sus leyes están establecidas y son ciertas. Sus direcciones son para cada persona. Son universales. No hay excepciones. Entonces el mundo va a aprender de la gente de Dios. Las formas perfectas de Dios. Entonces mi pregunta a ustedes es. ¿Ustedes cuestionarían las formas perfectas de Dios? No. Él no le dijo a Moisés. No le dijo. Yo quiero que hagas un colegio. Yo quiero que hagas un colegio para los hijos de Israel. No. Él le dijo a Moisés. Yo quiero que tú enseñes a los padres. Mis comandos. Mis estatutos. Mis estatutos. Y mis juicios. Entonces vamos a leer ahora el versículo 6 del capítulo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y Dios le dijo a Moisés. Habla a los padres. Entonces Dios le dijo a Moisés. Habla a los padres. Y él le dijo. ¿Puedes leer el versículo 6? ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Sí, sí. Ok. Entonces Dios le dijo a los padres. Entonces le dijo a los padres. Que estas palabras. Mi palabra estarán en tu corazón. Le dice a los padres. Mis palabras estarán en tus corazones. Tú debes aprender y saber la palabra de Dios. Y lo que tú sabes de Dios. Eso es lo que tú le debes enseñar a tus hijos. El 7 dice. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa. Andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Entonces ¿dónde es que le debes enseñar a los hijos? Y aquí hay una frase. Que dice. En tu casa. Esto es educación en el hogar. Enseñando los caminos de Dios en tu propia casa. Así como el profeta de Dios te ha enseñado a ti. Así como el maestro de la palabra te ha enseñado a ti. Así enseñarás a tus hijos hacia la sabiduría. Aquí entonces tenemos el inicio de la educación en el hogar. En el mundo. Entonces lo que vemos es que el pueblo de Dios es el responsable de la educación de sus hijos en sus propios hogares. Ninguna familia o ninguna casa son idénticas. Entonces la forma en que tú vas a enseñar la voluntad de Dios, los caminos de Dios va a ser algo individual. Algunos de ustedes solo tienen un hijo. Yo he enseñado y entrenado a padres que tienen 10 hijos. Y ciertamente ninguno de ellos ha sido idéntico en la manera como ha educado a sus hijos. Entonces cada familia debe buscar a Dios y preguntarle acerca de la forma de cómo y cuándo enseñar. Porque no es algo uniforme. No puede ser. Es algo individual para la casa. Otra pregunta para ustedes. ¿Quién ama a sus hijos más que ustedes? No one. No one. They say God. I think you're the son of you that you're the only one who does love your children. Inclusive de pronto algunos de ustedes son los únicos que aman a sus hijos. Right. ¿Quién sabe, quién conoce más a su hijo además de ustedes? ¿Acaso ustedes someten el cuidado de sus hijos a un extraño? Algunas veces de pronto lo has hecho. Algunas veces tienes que hacerlo. Yo lideré un colegio por 16 años. Y era un colegio grande. Cada salón de clases tenía entre 25 y 30 niños. Y solo había un maestro. Pero ningún maestro pudo lograr entender a cada uno de esos niños. Completamente. Entonces, la instrucción a mi facultad, la facultad que ella tiene para enseñar, maestro. Y es que toma al menos tres meses para ti como maestro al menos entender algo de algún estudiante. Y ellos no van a actuar de una forma impositiva o hostil o sin consideración sobre ellos. Porque realmente ellos saben que no conocen íntimamente o cercanamente a esos estudiantes. Entonces, yo les pido que piensen acerca de ello. Y si ellos te permiten visitar el colegio y observar a los maestros. Y ustedes examinan lo que están mirando. Cómo los estudiantes están siendo enseñados. Cómo los estudiantes están siendo disciplinados. Qué materiales están usando. Ese es tu trabajo. Ustedes deben saber qué están ellos leyendo. Ustedes deben saber qué sus hijos están observando. Deben saber qué están viendo. Porque ustedes tienen la responsabilidad de la protección de sus hijos. La protección física. También la protección moral. Y también la protección espiritual. Por lo tanto, ustedes deben asegurarse de que nada corrompa el corazón ni la mente de ellos. ¿Qué es lo que el colegio o ese colegio público está alimentando en sus hijos? No solo hablando de algo físico, sino también de comida espiritual. Entonces, cuando tú observas eso, es algo entonces lógico proteger a los hijos. Si vas a comprar un carro nuevo. O una casa nueva. Tú examinas el motor o las facilidades que tiene la casa. Tú no tomas una decisión a la ciega sin haber examinado el producto. O el tipo de servicio que tú quieres tener. Porque enseñar es un servicio. Por lo tanto, es razonable para ustedes el cuidar y el entender la importancia de lo que ustedes les enseñan a sus hijos. Tengo otra pregunta. Padres. ¿Por qué Dios les dio hijos? ¿Están los hijos para servirlos a ustedes? ¿Sin importar si tienes diez hijos o uno? ¿Cuál es tu propósito para cada uno? Yo sugiero, a partir del estudio de la Escritura, que Dios te dio a ti el honor, el privilegio sagrado, de criar un hijo, hasta la adultez, para Él. ¿Para Él? Tú debes educar a tu hijo de la manera que Cristo lo educaría. De acuerdo a la sabiduría de Dios. Entonces, hay una sabiduría en enseñar a cada hijo individualmente. Enseñar a los hijos es un asunto personal e íntimo. Porque tú le estás enseñando a ellos lo que hay en tu corazón y se lo estás poniendo en su corazón. Pero cuando pensamos en las leyes de Dios, porque Dios ha puesto ley en toda su creación. Leyes. Cualquier cosa que Él creó en el universo, tiene una ley para ello. Si estudiamos los cielos, los examinamos, vamos a ver la sabiduría de Dios como creador. Si estudiamos la tierra y las riquezas de la tierra y la vida de la tierra, vamos a ver la sabiduría de Dios y la bondad de Dios en su creación. Estamos acá para criar esos hijos para el Señor. Y lo fundamental para ese propósito es mostrarles a ellos quién es Dios. Porque para saber de Dios, para buscar su sabiduría en la creación, en cada una de nuestras materias, en una enseñanza cercana acerca de la creación. Porque en ella hay ilustración de su bondad, de su poder, de su sabiduría, de su belleza, y una variedad infinita que Él hizo. Estas son cualidades de Dios en sí mismo. Cuando ellos conocen a Dios a partir de la creación, ellos entonces van a crecer amándolo a Él. Y realmente ellos van a llegar a concluir que ellos mismos fueron creados por Dios de una manera personal. Porque todo lo que Dios creó tiene un propósito. Y Dios los creó a ellos con un propósito. ¿Quién es quien les va a enseñar eso? ¿Quién es el que les va a recordar ese propósito cada día? Los vamos a preparar a ellos para los propósitos de Dios. No para ser esclavos o para ser usados por el hombre o por la gente. Sino capaces de obedecer y servir a Dios. Con sus talentos. Con sus habilidades. Porque Dios les dio esas habilidades y talentos. Para buenos propósitos. Algunos de sus hijos podrán ser ingenieros. Algunos de sus hijos pueden ser soldados protectores de la sociedad. Algunos pueden ser artistas. Hombres de negocios. Porque ellos tienen un talento para ello. Y ustedes están aquí para hacer crecer ese talento. No para forzarlos en un molde ya prefabricado. porque ustedes tienen una visión cercana de sus hijos. Y usted ve que ellos tienen fortalezas. Y ustedes están aquí para animar esas fortalezas. Para que ellos las ejerciten. Para que crezcan en ellas. Ahora vamos a enseñar los caminos de Dios. Entonces cuando decidimos que vamos a enseñar los caminos de Dios o también podemos decidir los caminos del hombre. Tenemos una elección. Dice en el libro de Salmos que entrena al hijo en los caminos que él debe ir. La educación atea solo puede enseñarle al niño la forma en que no debe ir. Y en Colosenses capítulo 2 verso 8 lo voy a leer. Colosenses 2 8 dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay gente y hay gente que tiene la capacidad de corromper lo tierno lo pequeño la semilla pero Dios quiere a su gente y le advierte que la filosofía o la sabiduría del hombre es vacía y falsa y que lo va a destruir lo va a corromper lo va a equivocar en la dirección y va a producir un fruto maldadoso porque las ideas son como semillas porque ustedes las plantan en el corazón suave blando suave de su hijo y si es una semilla de maldad va a producir un fruto de maldad porque eventualmente esta semilla va a generar un fruto y eventualmente ella va a crecer a través del tiempo y se va a expresar a sí misma a través de las palabras y las acciones de sus hijos y algunas veces ustedes pueden sorprenderse de lo que puede venir de la boca de sus hijos y tú les dices ¿dónde aprendiste eso? eso no vino de mí y yo ya he escuchado eso antes algún tiempo atrás no hace mucho tiempo alguien le introdujo a ellos algo que ellos no pudieron observar alguien que no podían observar imágenes que ellos no debían observar lenguaje que ellos no debían utilizar y el niño inmediatamente los aprendió los recogió yo no sé en Colombia pero en los Estados Unidos hay algunos padres que toman una barra de jabón y les daban la lengua con el jabón pero eso solo limpia la lengua pero no limpia el corazón porque ya se hizo una marca entonces perdieron su inocencia yo quiero advertirles porque la época desde el nacimiento hasta los siete años es la que requiere la mayor protección de la corrupción no no es en el bachillerato sino es en los pequeños porque algunas veces esto genera una raíz por un tiempo porque quien va a estar a cargo de sus corazones tú constantemente tienes que tener los ojos sobre tus bebés sobre los pequeños ellos te escuchan a ti te miran a ti te tocan y solo a ti entonces nadie puede dañar a ese hijo en los Estados Unidos nosotros hemos hecho una cosa tonta hemos enviado bebés al preescolar los hemos quitado y apartado del padre y la madre y los hemos separado como si puesto en otro lugar los hemos separado muy tempranamente del padre y la madre un apartamiento apartamiento físico porque la sabiduría del hombre dice que es bueno para ellos y yo sé que ustedes saben que entonces muy rápidamente ellos ya no querrán estar contigo y entonces tu influencia y tu autoridad va a ser menos y menos a través de los años y ellos entonces van a creer a otros antes de creerte a ti porque ya no hay un vínculo emocional ni siquiera físico y ni social ya no interactúan ni conversas con tu propio hijo entonces empiezan a vincularse con extraños pero no tienen entonces un conocimiento o un amor como el tuyo y lo que produce es que los padres y los hijos se vuelven extraños unos a y entonces no tienen nada que hacer contigo cuando en realidad ellos te necesitan a ti más que a cualquier otro y algunos padres dicen no es que estamos muy ocupados si tú estás muy ocupado para estar con tus hijos estás muy ocupado estás siendo negligente con la razón por la cual Dios te envió a esos hijos y me apena decir que vamos a darle cuenta a Dios y cuando le demos cuenta a Dios que les vamos a decir no teníamos suficiente dinero pues para vivir con ellos estábamos muy ocupados yo tenía trabajo en la iglesia yo tenía que predicar yo soy misionero ¿ustedes creen que eso sería aceptable para Dios? su primera prioridad es para tu familia tú no puedes tener una iglesia fuerte si no tienes familia fuerte ¿cómo un pastor puede enseñar a la gente como Moisés lo hizo? mantén mis direcciones cuando él no lo hace solo aquí pensando entonces ¿quién está equipado para enseñar los caminos de Dios? es aquel que conoce de Dios un extraño a Dios no está equipado ¿cierto? ¿ustedes no van a esperar que alguien que no ama a Dios cause en sus hijos que ellos aman a Dios no es lógico porque recuerden conocer a Dios es amar a Dios y amar a Dios es obedecer a Dios y obedecer a Dios es ser bendecido por Dios y no morir y habla sobre las tradiciones del hombre y es lo que el hombre piensa que es necesario para él y es caer en lo que el hombre hace es seguir los principios y la filosofía de los hombres que no van a causar a nadie el seguir a Cristo una de las cosas más difíciles de experimentar como padres cristianos es cuando ellos dejan tu casa cuando ellos son adultos y dejan tu casa también entonces ellos empiezan o dejan a Dios porque ellos han sido corrompidos por la educación que no ha partido de las escrituras ustedes seriamente seriamente deben considerar estas preguntas simples ¿cómo como como va a ser posible que la sabiduría de Dios vaya a ser inferior que la sabiduría del hombre y la y la gente te ve a ti o a ustedes los ve como menor o como más bajo porque ustedes están educando en casa pero si ustedes enseñan de acuerdo a la palabra de Dios y entonces usted tu ru ru destru ok si ustedes no enseñan de acuerdo a la palabra de Dios entonces ustedes van a destruir a sus hijos entonces ellos no estarán capacitados para tener éxito en la vida van a estar aislados de la gente no serán sociales ni tendrán amigos serán mentirosos y quiero finalmente ahora llegar al ejemplo de Daniel él era un niño en Israel y él fue llevado a la ciudad pagana de Babilonia pero Daniel fue criado en la palabra de él estaba totalmente como cuidadoso pero no es cuidadoso es como se las iba a pillar todas más o menos digamos estaba alerta sí estaba alerta yo no sé ustedes que están escuchando entonces él fue educado en las direcciones y en los mandamientos de Dios y particularmente en este pasaje acerca de la dieta que Dios le había restringido a los israelitas y el palacio de Babilonia tenía su comida para servir a Daniel era una comida deliciosa rica de babilónica pero él no era un babilónico él no fue educado por los babilónicos y él fue enseñado en las por la palabra de Dios en los caminos de Dios y su propósito él se propuso en su corazón no corromper o dañar su cuerpo con la carne del rey ustedes son como Daniel sus hijos son como Daniel nosotros estamos en Babilonia el mundo es Babilonia y ellos quieren que comamos su comida su sabiduría su educación sus ideas que son ateístas pero Daniel sabía más y él resistió y él hizo un compromiso y él dijo hizo como una propuesta vamos a hacer un proyecto de ciencia vamos a hacer un experimento científico por 10 días entonces yo y mis amigos comeremos la dieta de Dios y la comida de Dios la educación de Dios y el resto de ustedes y van a comer la comida del rey y esperemos el tiempo y Daniel y sus amigos se veían saludables y luego del tiempo entonces Daniel y sus amigos se veían físicamente mejores mucho más saludables que los babilónicos que comieron la comida y entonces vino luego la evaluación final el examen final y fue un examen oral con el rey y el rey les hizo preguntas para que ellos respondieran preguntas difíciles por qué esto como esto y Daniel y sus amigos fueron encontrados diez veces mejores que los maestros caldeos entonces ustedes piensan que Dios tiene una mente para sus hijos y esa mente va a ser diez veces mejores que lo que el mundo puede hacer por sus hijos porque Dios está probando nuestra fe porque yo creo que los padres que obedecen al Señor en esta área reciben las promesas que Dios le dio a esos Daniel y cada vez Dios va a cumplir esas promesas yo he estado con una familia por al menos veinte años tienen seis hijos y desde su nacimiento hasta su adultez fueron educados en el hogar ahora todos son adultos ya están ya pasaron la línea final ya pasaron ya rompieron la cinta la cinta en la carrera no fue fácil ellos tenían miedo todo el tiempo tuvieron miedo pero su miedo se a su miedo se sobreponía su amor por Dios y su amor por sus hijos uno de esos seis hijos está aquí hoy ella es la última yo recuerdo que ella tenía diez años ella es ahora una diseñadora profesional y una diseñadora textil internacional de manufactura tiene veintinueve años joven y a mí gustaría que ella compartiera en algunas palabras su testimonio y nosotros vamos a estar dispuestas a responder preguntas yo y también ella a ella también le pueden hacer preguntas pueden hacer preguntas específicas yo les presento a Miss Katherine Benz hola hola yo ella es alta entonces yo fui educada en el hogar todo el tiempo yo empecé a aprender de las enseñanzas de Miss Katherine cuando tenía diez años y aún sigo aprendiendo y yo recuerdo cuando yo era niña antes de que mi mamá la conociera a ella nosotros hacíamos mucho trabajo mi mamá me ponía mucha memorización mucha lectura mucha escritura y poco a poco nuestra educación empezó a cambiar entonces yo recuerdo que una vez alguien me dijo ¿qué estás haciendo en tus clases en tu colegio? y ella me dijo pues memorizamos memoricé un versículo bíblico pero no sé qué quiere decir el siguiente día nuestro estudio bíblico fue muy diferente entonces después al siguiente día ese estudio bíblico con mi mamá fue bien diferente y ya no volvimos a memorizar escritura y luego mi mamá nos empezó a enseñar cómo pensar por nosotros mismos y entonces empezamos a profundizar en la educación en el hogar en áreas de nuestro interés entonces yo aprendí a hacer formas a hacer arte a hacer moldes y mis hermanos tengo una hermana que es enfermera otro que es como comerciante y otro y otra que es otro que es artista yo tengo un un hermano mellizo y no aprendimos lo mismo y eso que estábamos en el mismo curso y tuvimos mucha libertad de poder explorar el aprendizaje y tratar cosas que en las cuales estábamos interesados y no tratar cosas en las cuales no queríamos se me olvidó que iba a decir ahora todos somos adultos pero todos están haciéndolo bien o sea tienen su vida están bien pero somos muy cercanos pero eso se debe a la buena educación que tuvimos y también a el trabajo que hicieron ellos bien 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 aquí Gracias.